Nos trajo el destino, la sangre nos hizo, los malos que nos amamos no tienen guiso. La risa explota, el fuego es una luma, todos voltean cuando sacamos la bomba. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar, eres mi estrella en todas las noches, eres un rayo en el mar. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar, eres mi estrella en todas las noches, eres un rayo en el mar. Aunque estemos lejos Y nos cobran el tiempo Haya enterado tu aliento Después de que hayamos vuelto Y que la vida inventa un cuerpo Seguiremos volviendo el testamento Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Eres estrella en todas las noches Eres un aire en el mar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Eres estrella en todas las noches Eres un aire en el mar Nunca te voy a olvidar Eres estrella en todas las noches Eres un aire en el mar Yres estrella en todas las noches Muchas gracias